Lunes, martes, donde esconder, miércoles, jueves, nada que comer. Viernes morta, sábado atro, pero al final el domingo me dio. No sé nada de lo que has hecho, ni por qué tienes que morir, pero me han dado una orden. Creo haberte visto antes como un niño pegado a ti, la cuestión es ahora dónde, dónde. Guarda bosques, no me matéis, guarda bosques, no me delatéis. Puedes marchar, yo nunca te vi, y reza porque se olvide de ti. Reza porque se olvide de ti. Hoy todos los ángeles que hay por aquí vuelan demasiado alto para poderte oír. ¿Cuánto tiempo más vas a poder seguir, durmiendo solo flores, durmiendo sin dormir, porque el sol nunca se ve? Siempre es de noche aquí, te encuentras a tus pies, una pequeña casa que parece hecha de... Miedo, rencor y lágrimas, llamas y te ves, santi cuando te alabe.